Esta estación dará a conocer a niñas y a niños los números de teléfonos institucionales que atienen emergencias, facilitándole esta estrategia de prevención. Este es otro video de la guía audiovisual del manual Caravana de la Rana. Ahora vamos a conocer la estación 8. Números de emergencia. El objetivo de esta actividad es socializar los números de información específica de las instituciones que atienden emergencias. Y estos son los materiales a utilizar. Una impresión por cada una de las 8 imágenes de figuras institucionales en tamaño carta, un rótulo con el nombre de la estación y un sello con la figura de la rana. Estos son materiales sugeridos. Puedes cambiar alguno por otro que te funcione mejor. Aquí entra tu creatividad. ¿Sabías que recientemente una niña de 5 años llamada Savannah habló con el operador de emergencia del 911 y siguiendo sus indicaciones logró salvar a su padre? El hombre que vive en Indiana, Estados Unidos, aquejado de un fuerte dolor de pecho, llamó al 911, pero la gravedad de su caso le impidió seguir hablando. Por lo que la niña tomó el teléfono, conversó con el operador e hizo todo lo que éste le indicaba. Y así salvó la vida de su padre. Conozcamos parte de la llamada que generó asombro, sorpresa, ternura y por momentos risa. Mi padre no no puede respirar. Ok, hold on a second, ok? Ok. ¿Cómo oldes? I'm five years old. Ok, what's your name? Savannah. Ok, Savannah, hold on. I'm getting them dispatched, ok? Ok. You need to come real fast. Ok, Savannah, I have them on the way. Is your daddy still awake? Yeah. Ok. Is your front door unlocked, Savannah? Is the front door unlocked? No. Ok, Savannah, can you go unlock that front door for me? Sure. Ok. Ok. Don't worry, Ed. I need you to make sure that he stays awake, so... Oh, ok. I got that. And we have a dog that's really, um, small. So he's friendly? He's friendly. Ok. He kind of barks. He kind of barks? That's alright, though. No, come on. And we have to, um, come on, little, 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 little. Is your dad okay still? Yeah. Okay. So far so good. Stay calm, dad. Te invitamos a compartir esta historia con las niñas y los niños a tu cargo. ¿Cómo desarrollar esta actividad? La actividad se trabaja con un grupo formado por un mínimo de 5 niños y niñas. Sigamos al facilitador. Hoy vamos a aprender sobre los números de emergencia. Repitan después de mí. Con red, 119 o 1566. Con red, 119 o 1566. Bomberos municipales, 123. Bomberos municipales, 123. Bomberos voluntarios, 122. Bomberos voluntarios, 122. Cruz Roja, Guatemala, 125. Cruz Roja, Guatemala, 125. Ix, 128. Ix, 128. Policía Nacional Civil, 110. Policía Nacional Civil, 110. Policía Municipal de Tránsito, 1551. Policía Municipal de Tránsito, 1551. Provial, 1520. Provial, 1520. Les voy a repartir unos números y mientras yo les enseño la imagen, ustedes me tienen que decir qué número deben de marcar. Para llamar a Conred, ¿qué número debemos de marcar? 119 o 1566. Muy bien. Para llamar a la Policía Nacional Civil, ¿qué número debemos de marcar? 110. Muy bien. Para llamar a los bomberos municipales, ¿qué número debemos de marcar? 123. Muy bien. Para llamar a la Cruz Roja Guatemala, ¿qué número debemos de marcar? 125. Muy bien. Para llamar a los bomberos voluntarios, ¿qué número debemos de marcar? 122. Muy bien. Para llamar a Provial, ¿qué número debemos de marcar? 1520. Muy bien. Para llamar a la Policía Municipal de Tránsito, ¿qué número debemos de marcar? 1551. Muy bien. Para llamar al Instituto Guatemala de Seguridad Social, ¿qué número debemos de marcar? 128. Muy bien. Ahora pueden pasar conmigo para que les sellen sus cartoncillos. Con lo que muestra este audiovisual y la información del manual Caravana de la Rana, ya conoces cómo conducir esta estación. Ahora, a ponerla en práctica.